¿Cómo distribuyeron a sus soldados las fuerzas enemigas? Lo que pasa es que desde aquí no logro ver muy bien. El ejército realista está ahí abajo de la montaña, unos al lado del camino y otros por la ladera. Entonces, Capitán Gómez, ordene que una columna de soldados vaya por la derecha y otros por el centro. Corte la retirada para que el enemigo no huya por el camino de Cáceres. Como ordene mi teniente coronel. Soldado. ¿Cuál es su nombre? Salvador Alzate. Soldado Alzate. Permanezca siempre al lado del teniente coronel y lo mantiene informado de todos los incidentes que ocurran durante el combate. Como ordene. Cualquier orden que tenga el teniente coronel me lo hace saber. Como ordene. Soldado. Hay muchos heridos. Solo cinco, mi teniente coronel. Y un muerto. Pero todos son del ejército realista. Eso quiere decir que estamos ganando el combate. Así es, mi teniente coronel. Soldado Alzate, el ejército realista está retrocediendo. Sí, mi teniente coronel. Están corriendo como las gallinas de mi casa cuando las persigo para matarlas y echarlas al sancocho. Entonces vamos a hacer sancocho de realistas. Así es, mi teniente coronel. Que no. ¡Que viva Antioquia, mi patria amada! ¡Que viva mi coronel Córdoba! ¡Que viva mi general Polivo! ¡Que viva! Soldado, es hora de ir a nuestros hogares y celebrar esta justa victoria de las armas patriotas.